Baila, baila Esa trabaja, no dispara y purga Y como era su hogar Rosera de Mexica y Isñarashí Viva a cruzar, viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Viva a cruzar, viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Viva a cruzar, viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Viva a cruzar, viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Viva a cruzar, viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Viva al desierto, en Taki, Nini, Arasquí Y ha hecho bien a nosotros más ciegos, a las escritas de la iglesia Deca aquí pisar y para no lo mirar No me equiparé, de ya trabajos, porque es para incumplar Frontera de mexicanos, ni arosquí Ni más desierto, ni más desierto, de aquí niñe arosquí Estos Fabrici, la Organización, ni más desierto, de aquí niñe arosquí Se se aracen en la casa En puré oada, en turí y oada Da, ingresivo, cuceap ses oada Sobre el cep se aracen Descans, cu ne merges A huiris y nirazón, patalos juntar, ses chuparas, como encima valeu de lindar Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par Arbolito de mi gana, yo cesa llegar Arbolito de mi gana, yo cesa llegar, la corto se te cura, mi que aquí viene su par